cruzaste el estrecho hasta áfrica para coger una piedra y volver que pasa que la tuya sorprende mucho mucha acción te mantiene en vilo durante todo el durante toda la película si te impresiona yo salió con una tensión increíble es impresionante no la película en sí el helicóptero me ha encantado es un peliculón lo recomiendo hay que venir a verlo es trepidante es una gran 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 película ha habido un momento que de repente saltado en la butaca cuando en una de las persecuciones por el helicóptero en la lancha la goma como llaman ellos impresionante o sea estamos en la lancha estamos en el helicóptero yo creo que es un éxito total las persecuciones están muy bien rodadas y sobre todo el ritmo que tiene todo muy natural te la crees desde el minuto uno acción de verdad que no hay efectos especiales que se mojan que se persiguen que sudan y que es de verdad que tiene de verdad y que es trepidante y que estás hasta el final con el corazón en un puño hay una escena también de acción con coches de policía y con un 4x4 que es impresionante para españa es algo yo creo que nunca ha visto tiene amor tiene riesgo no tiene nada que envidiar a una buena peli o una buena serie de acción norteamericana o de cualquier otro sitio esto me encanta de cine porque cada vez vamos descubriendo a nuevos talentos la verdad que los chavales están fantásticos está rodada increíblemente bien los actores increíbles luís eduart están fabulosos del chaval este nuevo maravilla carroza está muy muy bien un montón de dinero las cosas queréis queréis que yo ganarlo no tienes relación con nadie de la red que lo habías visto antes en relata algo muy real algo que ocurre pues muy a menudo en esa zona del estrecho no ya más tratado con una crudeza como como son las cosas de la hora es una aproximación muy real al trabajo que hace la policía nacional en españa que pues día a día es así creo que es más profundo que una pelea acción para el tema de la lucha contra el narcotráfico igual se puede hasta abrir un debate sobre qué estamos rascando qué es lo que se lucha qué es lo que se consigue maravilloso maravilloso es que no puede ser otra cosa fantástica la recomiendo de verdad yo creo que va a hacer historia en el cine español así que lo del niño es por eso no porque te gusta jugar